... ... ... ... ... Vecinos del barrio porteño de La Boca conmemoraron el golpe militar del 24 de marzo de 1976 subiendo a escena en el Galpón de Catalinas una obra de teatro comunitario que reconstruye con canciones y murga los últimos años de la historia argentina El grupo de teatro Catalina Sur es un grupo de vecinos que nacen en la plaza Islas Malvinas, en el barrio de La Boca y nace ante la necesidad de volver a juntarse y de rezanar heridas que han sido muy profundas que deja toda la dictadura militar Esas fueron cosas muy fundacionales del grupo de teatro Catalinas o sea, nacer en el espacio público como una celebración de los vecinos de que el arte es un derecho para todos y que la memoria, la identidad y la celebración entendida como esto, como el crear juntos era algo para desarrollar y que era lo que queríamos hacer que era nuestra forma que habíamos tenido de resistir esa ruptura de la red social La Catalina del Riachuelo es una murga teatro está compuesta por 60 vecinos, actores, cantantes, músicos es un vestuario, tiene un vestuario muy colorido las canciones son muy dinámicas y lo que cuenta es la historia de la Argentina en los últimos 10 años, más o menos 15 años a través de las canciones, el humor la ironía, como un medio para recordar con humor Todos los espectáculos de Catalina son creaciones colectivas se trabaja con los vecinos a ver qué queremos decir los vecinos improvisan encuentran una manera de contarlo y después, desde un equipo ya de coordinación y de dirección se pule eso, se le da forma y sale a la pista El grupo Catalina Sur nace en 1983 con la vuelta a la democracia y con la necesidad de recuperar el espacio público de recuperar ese nosotros que teníamos perdido estrenar un 24 de marzo es fuerte porque Catalina Sur trabaja básicamente con la memoria y la identidad desde todos sus espectáculos nos parece muy importante que no olvidemos lo que nos pasó para tratar de no repetir los mismos errores En el año 2003 de repente en el sur llegaron los mil ruidos Bueno, acabamos de llegar de la plaza siempre Catalina que puede marcha con su bandera de Por la Alegría contra la Muerte cada 24 de marzo el grupo se convoca no solo la Catalina sino todo el grupo Hace 5 años vine a vivir a Buenos Aires a Capital por casualidad vivo frente al Hospital Argerich o sea que soy del barrio inmediatamente llegué a este lugar y empecé a formar parte en el 2008 me dijeron no hay ningún requisito querer hacer o querer estar o querer participar se hace un taller y a partir de ahí se fue dando toda la incorporación en las obras Las lluvias torrenciales inundan todo señores ¡A los botes! ¡Esto se hunde! Es hacer teatro de vecinos para vecinos y con una reflexión y dejar pensando hay una opinión pero es abierta y está bueno formar parte de este grupo Yo tengo 16 años voy a la escuela secundaria y estoy acá hace 16 años desde que nací en la panza mi mamá porque mi mamá venía cuando yo era chiquita fue un día de súper energía es como que uno se pone muy nervioso pero es lindo es muy lindo porque por lo de ver a la gente uno ensaya mucho le pone mucho esfuerzo y ver a la gente y la respuesta y cómo le gusta y que se acerquen a felicitarte o que se yo que les guste lo que haces está buenísimo y nada y además estar con tanta gente tantos compañeros es como estás contenido es reliquio Moiruna Moiruna aquí en cabo balcón aquí Moiruna ¿qué pasa en cabo? estáis un detenido masculino un poquito de su vida de peso que va para la calle una gana que cosa fechosa vine a ver una función un día muy a lo catalina porque pasé por la puerta y entré y me dijeron pasá y vi el espectáculo y bueno quedé fascinada con el laburo que hacía el grupo y un poco sentí que por ahí era lo que estaba buscando en ese momento así que vine a hablar con gente que en ese momento dirigía la parte de talleres eso y bueno desde ese momento no me fui más felicitos el espectáculo también habla un poco de lo que pasó después de este 24 de marzo que creo que también es algo que está bueno mantener presente digamos que que más allá de las consecuencias que se vivieron con el golpe existe una una realidad una consecuencia posterior digamos los que nos dejó esta dictadura y bueno y es un espectáculo que trabaja eso que trabaja la memoria que trabaja el tener presente un montón de cosas desde un lugar de humor desde un lugar de divertirse desde un lugar donde también está bueno a veces encarar las cosas pero que sirve como para tener en cuenta aquellas cosas que no queremos que pasen más Pero no se animar como la matigada de Riachuelo interróguenos previamente La Argentina de hoy comparado y no comparado digamos como evolución de lo que fueron los años duros y los años posteriores porque la memoria no es solo de los años duros sino los años de verseamiento los años de corrupción realmente nosotros creemos que estamos en un periodo muy superador con muchas cosas a superar con muchas contradicciones con muchas cosas que hay que hacer pero evidentemente estamos muchísimo mejor y y hemos logrado la esperanza queremos el futuro salgamos de qué a buscarlo que el lobo que la señora si no sirve en los años que el pueblo se escuche que nunca se vale el canto América se despierta que el lobo se nos vaya al barco ¡Gracias!